No te tienes que olvidar Si te sube este calor Si te sientes como yo Ven a darte Hoy olvidarte Ven y siento este calor Se te queda mi sabor No me tienes que llamar No te tienes que olvidar Si te sube este calor Si te sientes como yo Ven, va a darte Hoy olvidarte Ven y siento este calor Se te queda mi sabor Ven para darte Hoy olvidarte Ven y siento este calor Se te queda mi sabor Ven y siento este calor Ven y siento este calor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!